Tonto Yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, hija no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonto, yo quiero que me quieras y no solo estás pensando en el trabajo Tonto, tonto, una noche quiero amarte y tú solo en el trabajo estás pensando Tonto, tonto, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, hija no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonto, yo quiero que me quieras y no solo estás pensando en el trabajo Tonto, tonto, una noche quiero amarte y tú solo en el trabajo estás pensando Tonto, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, hija no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonto, yo quiero que me quieras y no solo estás pensando en el trabajo Tonto, tonto, una noche quiero amarte y tú solo en el trabajo estás pensando Tonto, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Tonto, pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, hija no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonto, 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 tonto Tonto, 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 tonto Gracias.